Volvemos para continuar con la segunda parte de la historia de Leonel Sánchez, el número 11 de la Selección Nacional. Y seguimos recorriendo algunas vitrinas del Museo de la Moda, aquí algunas de las camisetas de la Selección Nacional. Pero esta última es la indumentaria que ocupó Leonel Sánchez en los seis partidos del evento mundialista. Con ella juega los seis partidos del evento y se convierte en uno de los principales protagonistas de la Copa del Mundo. Se convierte en scorer de la Copa junto a ilustres apellidos del orbe futbolístico como los brasileños Babá, Garrincha, Albert de Hungría, Ivanov de la Unión Soviética y Yerkovic de Yugoslavia, con cuatro goles cada uno. ¡Ariento, muy ojo esta cadarilla! ¡Ariento, muy ojo! ¡Chile, chile, chile! Con esta camiseta, Leonel Sánchez se consagra como goleador de la Copa del Mundo. Seguimos revisando la historia de Leonel Sánchez. Se disputaba el minuto 40. Leonel y David protagonizan una pelea. Por tercera vez en el partido, Carabineros ingresa al campo de juego. Se está quitando a través de David un puntapié. Leonel aplicó un golpe. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Aplicó David un puntapié a Leonel Sánchez. Este contestó con un golpe de puño y está caído el defensor italiano. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y yo me fui a donde estaba David, en el suelo. Porque yo pensé que él estaba haciendo teatro. Esa es la verdad. Y me di cuenta que estaba noqueado. Era verdad que estaba nocaado. Este clima de guerra, este clima de reyerta, lo han traído los depositarios de la cultura milenaria. Esa es la verdad de las cosas. Hay que decirlo. Jugaron cambiados los linemen. Siempre corriendo a ese costado, corriendo a este lado. Y el que corrió por ese lado era un mexicano, el señor Buérdugo, me acuerdo la de Leonel. Porque nosotros habíamos estado enero y febrero en México. No le voy a decir que se hizo amigo de nosotros, pero sí conocido. Y el árbitro que tuvo un inglés no vio, estaba tapado. Y le vino a preguntar al guardalínea, ¿qué había sucedido? Y él le dijo que Leonel lo había empujado. Entonces, por eso, no expulsó a Leonel. La jugada siguiente, cuando saca Misa del Scuti, Leonel va a buscar la pelota. Y aparece David con una patada de karateka. Ahora David levanta su pierna y golpea a Leonel Sánchez en la cabeza. Rinter Aston expulsó el 18. Expulsó a Mario David. Con el pie me tiró hacia adelante. Y yo caí de guata. Para demostrar de algo que me dolía todavía, me metí la mano aquí en la camisa y me sobaba. Y así, así, ha hecho la cáncer allá, para acá. Y no tenía ni un dolor de nada. Las definidas aptitudes superaban los vacíos. La excepcional potencia de su pierna izquierda era capaz de definir en cualquier momento. Su inteligencia de futbolista fue superior a la falta de velocidad y juego de cabeza. Era dueño de una zurda privilegiada. Yo tengo dos goles que para mí fueron muy importantes. El 59, la U salió campeón por primera vez jugando yo en la U. Tengo el título con Colo-Colo. Y le hice un gol de 40 en eso a mi gran amigo, que siempre digo yo, a mi gran amigo, Isabel Scuti. Los goles que más o menos tengo marcados, porque uno me dio el título por mi equipo, que hasta el día de hoy es que no sea de Chile. Y el otro por haberse lo dado al país que los dio a Anzal a la cuarta final. En Arica, con ocasión del triunfo de Chile a la Unión Soviética por dos goles a uno, Leónel Sánchez convierte un gol para la posterioridad ante un favorito indiscutible. Y el hermano Toro se mete al área, por el lado izquierdo, y fue adentro al área, y fue pena. Ahí nació la famosa frase de Julio Martínez, cuando dijo, justicia divina. Aquí está, justicia divina, señores. Arreglé la pelota y vino Jorge Toro. Y me dice, Jorge, me dice, León, me dice, déjame a mí tirar este tirolito. Entonces le digo yo, no, déjame a mí, yo tengo una cosa senada, algo va a pasar. Porque era un semicórnio, que era difícil que alguien tirara al arco de ahí. Y este bruto le pegó por fuera de la barrera, vale decir, como echándola para afuera al arco. Y se metió con la comba en el primer palo. ¡Por primero! ¡Por primero! Justicia divina, justicia divina. Ellos no sabían que tenían un hombre que le pegaba muy bien la pelota y le pegaba fuerte, que es Leónel Sánchez. Leónel Sánchez. Admiro tantas cosas de él. Es bien regalón. De los niños míos. Pucha, no sé, o sea, su paciencia, porque tiene una paciencia tremenda. Papá famoso un ratito, pero después siempre papá de la casa. Grande, Leónel. Le decía, pero si mido un metro setenta, mido un metro setenta. Él siempre sale con su broma de que, que gane el más mejor, que rico. Al principio me molesta. Me molesta, que gane el más mejor. Fue una frase que mundialmente conocía. Y no importa de qué club seas tú. Que seas de la Chile, el católica, el color, lo que sea. O sea, al que le guste el buen fútbol, reconoce a Leónel como un gran jugador. Y eso, para mí, ha sido motivo de orgullo, naturalmente. Leónel nunca faltó a las grandes citas del ballet azul y de la selección chilena. Es el jugador con más presencia, vistiendo la roja desde 1955 hasta 1967, cuando se retira después de jugar su segundo mundial en Inglaterra. Que antes que me vaya, pueda tener el estadio, el estadio que diga estadio, que me dice a decir, cosa que yo llegar a decir, voy a mi estadio a ver jugar a la 1. Es todo lo que te pido. La multitud eufórica. Mañuelos, cojines al aire, gritos. Un jugador que será recordado en el tiempo por ser profundamente intuitivo, de remate fulminante, que no respetó distancia alguna y trascendió como ídolo de una época legendaria. Leónel Sánchez dinero, que gane más mejor. Leyenda. Leónel Sánchez salió siempre en medio de los aplausos, un hombre que no se amilanó por nada y que siempre demostró su firmeza y valentía. Un valor inolvidable para el ballet azul y para la selección nacional de esa época. Cerramos este capítulo agradeciendo las dependencias del Museo de la Moda. Quienes deseen visitarlo pueden ingresar a la dirección que aparece en pantalla. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en un próximo capítulo, aquí, en Leyendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!